Queda feo divorciarte de alguien que está enfermo, porque es como que te lo querés sacar de encima. Esta semana distintos medios de comunicación informaron que el cantante Chino Miranda se encontraba hospitalizado en su natal Venezuela. Al parecer, él había tenido una fuerte recaída en su estado de salud. Por supuesto que esta noticia causó demasiada alarma. Entre los fans del cantante de tan solo 37 años de edad, él ha estado sumamente enfermo desde ya en 2020. Hasta la fecha sigue teniendo fuertes consecuencias. Quedaba muy mal ella como esposa que abandona a su esposo en el peor momento de enfermedad. Sin embargo, también se ha informado que su estado de salud no es precisamente como se ha informado. La preocupación se desató cuando medios de comunicación afirmaron que Chino estaba hospitalizado en Venezuela y que únicamente lo estaba atendiendo una enfermera. Natalia no quería que la gente se entere que ella estaba pidiendo el divorcio. Tania Charri, a través del programa El Gordo y la Flaca, confirmó la información, asegurando que la exesposa de Chino, Natasha Arauz, también estaba cuidando de él. Tania también aseguró que el estado de salud del cantante era delicado. Ella estaba negociando el divorcio hace mucho tiempo y ella quería el 20% de toda la carrera de Chino. Aún así, los presentadores del programa Chisme No Like afirmaron que Natasha Arauz no quería que se supiera que al parecer, con todo el asunto del divorcio o la enfermedad de Chino, ella se está quedando con una enorme cantidad de dinero. Una persona que está mal se le haya permitido firmar todos estos compromisos. Natasha está intentando por todos lados ocultar cuánto dinero se está llevando. Al parecer, ella, con el estado de salud de su exesposo Chino, le hizo firmar unos documentos, aún sabiendo que no está del todo bien. De meterse en pareja con Natasha, Chino empezó a comer otras sustancias que lo llevó a estar así. En el programa Al Rojo Vivo se había mencionado que una persona muy cercana a Chino había comentado que efectivamente el cantante estaba en su tierra natal recibiendo tratamientos médicos. Sin embargo, esta persona mencionó que en realidad Chino no estaba en un hospital, sino que más bien estaba en su casa recibiendo estos cuidados. A través de distintos medios de comunicación se informó que Jesús Miranda, verdadero nombre de Chino, se está realizando estos cuidados médicos en Venezuela, ya que obviamente le saldrían mucho más baratos, a comparación que en Estados Unidos. A pesar del estado de salud que ha tenido Chino en los últimos años, él también tuvo que vivir un divorcio por parte de Natasha Arauz. Si bien Chino anunció en el mes de septiembre que se iba a retirar un tiempo de redes sociales, su nombre aparece en todos los medios de comunicación de vez en cuando, aunque tristemente solo se habla de su estado de salud. Por esta razón y por la situación actual, nosotros te seguimos pidiendo que por favor te cuides mucho. Tristemente, todo esto todavía no termina, así que debemos continuar con las medidas necesarias de seguridad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.